Bueno, ahora vamos a ver cómo crear la base de datos, como dijimos en el anterior vídeo, aquí tenemos nuestra base de datos, si le damos a settings, aquí encontraremos nuestros credenciales, que nos harán falta más tarde, tanto el host, el nombre del puerto, las contraseñas y etc. Bueno, nos disponemos a descargar SQL Manager, entramos en esta URL, vamos a productos y aquí bajamos hasta encontrar el SQL Manager para Postgres SQL, aquí descargamos la versión gratuita y a continuación, cuando acabe la descarga, lo descomprimiremos y empezaremos a instalarlo. Bien, lo descomprimimos y lo instalamos normal, en nuestro caso la instalación ya está hecha, pero vosotros tendréis que seguir los pasos para poder terminar la instalación del programa. Bueno, una vez abierto, creamos una nueva base de datos y aquí establecemos los nombres que disponemos en el Postgres SQL anterior. Tanto el nombre, el host, usuario de la base de datos, que corresponde con el usuario, y la contraseña. Bien, seguimos adelante, aquí ponemos el nombre de la base de datos y acabamos. Bien, una vez aquí, tardará un rato y se nos mostrarán las tablas que tenemos. Bueno, vosotros no tendréis ninguna, tendréis que crearlas. Bien, una vez aquí, a la derecha están las tablas con los valores. También tenéis índices para crear, bueno. Ahí está. A continuación, para que funcione en Java, tenéis que descargar el driver en esa URL. Y luego tenéis que instalar y meterlo en vuestro proyecto, como veis a la izquierda. Bien, una vez aquí, la parte de arriba, la clase de la base de datos, el método Connection, es obligatorio ponerlo para que se conecte con vuestra base de datos. Para ello, tenéis que poner el host, username y el password de arriba. Y para iniciar la conexión, tenéis que poner tanto el host, más el username, más el password, bueno, de tal manera como aparece aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!